Miren gente, el tamal más grande de todo el Perú, del mundo. Así es. El tamal más grande de todo el mundo, gente. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Guía de Bolsillo. El día de hoy me encuentro en el distrito del Rima con Paolito. ¿Cómo estás, Paolito, mi hermano? Estoy bien. Después de cuántas lunas. Domingo familiar, domingo de un buen desayuno. ¿Y qué mejor que empezar con unos tamalitos? Uy, delicioso. Normalmente, ¿qué tipo de tamales has consumido, Paulo? Pollo, chancho. ¿Clásicos? Clásicos. ¿Precios a prox? Dos soles, son cincuenta por ahí. Tres soles, un poquito más caros, más pudientes, ¿no? Pero te comento, Pablo, que he encontrado un lugar aquí en el corazón del Rima donde venden un tamal triple XL. ¿Así? Sí. Así de grande. Con cuatro o cinco presentaciones de carnes dentro e inclusive para cuatro o cinco personas. ¿Te imaginas? Ahí está. ¿Quieres saber cuál es el precio de este tamal? Pues les invito a que se queden hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse al canal que es muy importante. Vamos a buscarlo. Vamos. Dale, de una. Y, mi gente, acabamos de llegar, ahí está, a este lugar donde venden tamales. Paulito, este es el punto donde venden los reales tamales, ¿ah? Y mira, toda mixtura hay de diferentes presentaciones, tamaños, sabores y, sobre todo, el más grande que estamos en su búsqueda. ¿Cómo te gusta? Y a ti también. Y a ti también. Así que vamos para allá, gente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Tamales Magali Silva. Magali, ¿tú eres Magali? Sí. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Me han dateado de que acá vendes el tamal más grande de todo el Perú? Así es. El más grande del mundo, diría yo. ¿El mundo? Ah, sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo es este tamal? ¿De qué está hecho? Este tamal es un tamal festivo. Este tamal se presenta en Navidades, Vía de la Madre, en Quecho de Julio. Se pide mucho en esas fechas porque se utiliza mucho para regalos. Para compartir con la familia, con los amigos. Porque, mayormente, en esas fechas, como las familias se reúnen, entonces lo ponen en el centro de la mesa y todos cortan. ¿Qué carnas tiene? Hay de muchas variedades. Hay de pato asado, hay de chicharrón, hay de langostino. ¿De langostino? Sí, de langostino. ¿Un tamal marino? Se le hace langostino con pulpe cangrejo. ¿Un solo sabor nada más o todas las carnas vienen ahí? Mira, si tú pides uno de, por decir, marino, en ese tamal te viene pulpe cangrejo, langostino, te viene filete de salmón. Ah, su madre. ¿Y cuál es el que tienes acá? Cuéntame. El chanchito, ¿no? El clásico. El clásico. No pierdas, no pierdas. Dale, dale. ¿Me podías mostrar, por favor, cuál es? A ver, pásenme el tamal festivo, por favor. ¿Tamal festivo? ¡No! ¿Qué es esto? Miren, gente. ¡Hala! ¡Guau! Chicos, con este tamalón, olvídense, la familia se queda satisfecha. No, esto se lo acabamos. ¿Cuánto pesa? Como cuatro o cinco kilos, ¿no? Por lo menos. No, pero lo tenemos que abrir, ¿no? No, sí. Miren, de todas maneras. Miren, gente. El tamal más grande de todo el Perú, del mundo. Así es. El tamal más grande de todo el mundo, gente. ¡Qué locura! Mi gente, y me comentan también de que no solamente venden estos tamales triple XL o 4XL. Exacto. Sino que además también venden unos tamales totalmente diferentes a los convencionales. Con algunas presentaciones diferentes. No sé si extrañas, sabrosa de repente porque es la primera vez que lo voy a probar. Uno de ellos, por ejemplo, te comento, Pablo, colita de chancho. ¿Colita de chancho? En mi caso, va a ser la primera vez que voy a probar. Yo también. ¿Colita de chancho en sí, pero en tamal? En tamal. Así como también un tamal marino con pulpa de cangrejo y varias cositas similares. Ah, pero tiene... Tiene su salsa ahí. No sé, tiene su saborcito... Tiene su toque especial. Especial. Limoncito de repente. No sé, ají limón. No sé cómo será. Magali, por favor. ¿Tienes esos dos tamales? Claro que sí, claro que sí. El de pulpa de cangrejo. ¿Cuál es el primero? ¿El afrodisciapo o el...? Los dos. Los dos de una vez. Los dos. Mi gente, acá tenemos la poderosa carta. Una carta totalmente diferente, ¿no, Pablo? Sí. Miren, miren, gente. Tamal de maíz morado. Qué loco. Quinoa. Chicharrón de cerdo. Pulpa de cangrejo. Ese es el que hemos pedido ahora, ¿no? Sí, ese es el que hemos pedido. Pulpa de cangrejo. Colita de cerdo, que también es lo que hemos pedido. Carapulcre, langostinos. ¡Uy! ¿Te imaginas con su garrita? Una garrita ahí dentro del tamal. Precios aproximadamente 10 soles en adelante, por lo que veo aquí. 13, 28 soles el más completo y todo lo demás, ¿no? Ya depende de ustedes, gente, si de repente desean que hagamos otro video probando todos estos sabores totalmente distintos en tamales. Dejame en los comentarios a ver. Pero por lo pronto vamos a probar esos dos. Particulares, ¿no? Correcto. Bien. Colita de chancho y el tamal marino. Y terminamos con la sensación, creo, del video, ¿no? El tamal XXXL. Ahí está, gente. Así que nos toca esperar. Ahí está. Llegó lo esperado. Eso. Tamal de chicharrón. No, no, este es de colita. Colita de chancho. Colita de chancho. Y este es el afrodisiaco de punto cangrejo. Ay, ay, ay. Eso da para ponerse re. Yo no sé. En toda la nota musical. Precio, Mabel. Estos los especiales de 13 soles. Ya. Hacia adelante. 13 soles. 13 soles. Pero definitivamente lo vale. Claro. El tamaño y todo lo demás. El tamaño es un tamalón. Aparte también tiene, no sé, cafecito, chicha. También hay café, infusiones. La chicha morada heladita. Una chichita. Chichita, sí. Una chichita, por favor. Definitivamente hay que acompañar el tamal con su pancito. Claro. ¿O tú cómo lo comés? No, con pan. No, con pan. Con pan y sarsita. Ahí está. Eso. Uy, uy, uy. Este es para mí, para ti. Una docena más, una docena más. Sí, huele, huele. ¿Tamal marino? Hemos probado trigos marinos, comida, comida marina. Lo clásico, ¿no? Claro. Chicharrones, leche de tigre y todo lo demás. Pan con pejerrey, que es lo más cercano, ¿no? Pan con pejerrey, que es clásico también. El tamaño y todo lo demás. Pero encontrar en pleno corazón del RIMAC un tamal marino. Qué tan bueno será. Empezamos con el tuyo y a ver, Pablo. Dale, mano. 13 soles. Tremendo tamal. Es grandecito. Un poquito más grande el tamaño de mi mano. Ahí está, relleno. ¿Dónde está el relleno? Por acá. Ah, mira, miren. La pulpa. Pulpa de cangrejo. Debe ser trabajoso ser este tipo de tamales. Sí, por supuesto. Quitarle la pulpa al cangrejo. Claro. Si de por sí preparar tamales es trabajoso, imagínate por cada cangrejo sacar todo esto. Chamba, mi respeto. Vamos a ver. Un poquito de tamalito. Ahí está. Vamos a ver qué tal está el tamal marino. Ese pulpito lo he probado en causa. Te puedo decir que me encanta. Un sabor novedoso, gente. Qué loco. Con su cebollita. Ahí hay. Dale, dale, dale con todo. Buen poy, Manuel. ¿No? Con la cebollita. Sí. Pica la cebolla. Pero qué loco. En mi vida, imaginé probar un tamal de esta categoría. Tan diferente, tan único y con esa pulpita ahí adentro. Te siente todos los marinos. Claro. El tamal a mí de por sí sí me encanta, me agrada. El tamal clásico que siempre hemos consumido. Pero probarlo en una presentación marina, en una presentación diferente, yo creo que para el precio sí lo vale. No es invasivo, es como un guisito. Claro. Un adrezo. Sí, exacto. Vamos a probar de chichito ahora. Salud, saludo. De la lista. Siempre es una natural. Me contrabajo. Y ahora, el famoso tamal de cola de chancho. De cola de Manuel X. Vamos a buscar la colita por acá. Ya está, de Manuel X. Mira, mira, mira. Acá se nota todo, mira. Todas las colgas. Todas las colgas. Todas las colgas en la bolsa acá. Pero se deshace. Mira, chanchito se deshace. Encontramos oro. 13 solcitos. Ahí está. Igual de grande el tamaño de mi mano. Un poquito más grande todavía. Este es un tamal para compartir, Pablo. ¿Uno solo? No. Un poquito que se lo puedan acabar. Solo, de repente. O sea, sin pan, ¿no? A ver. A ver, dale trámite. Colita de chancho. Bien cocinadito. Sí, cobecito. O sea, no estoy seguro si de repente hay otros platos donde preparen o se coma la cola del chancho. En mi ignorancia, no sé, no lo desconozco. Donde en realidad sean especialistas en tamales. Claro. Y hay que tener en cuenta también de que al ser la colita, la parte final del chanchito, no hay mucha carne. Va a haber un poquito más de hueso y todo lo demás. Es parte de... Hasta el hueso de chupa acá. Acá no te puedes quejar que te viene un trocito de chanchito. No, que te viene tu decilachao de pollo, nada más. Porque ni siquiera viene un trozo de pollo y unos tamales convencionales. Tu cabillo, tu cabillo. Claro, nada. Tremendo, de extremo a extremo el tamal. Pablo. Dime. Pero ahora sí, dejemos esto de un lado. No lo vamos a terminar todavía porque necesitamos probar la belleza de tamal XXXL, Pablo. Que viene con todas las carnes, un tamal familiar, un tamal especial. Y por lo que me comenta también Magali, de que solamente es a pedido. Solo a pedido. Por lo menos una semana de anticipación. Por lo menos una semana de anticipación, nos comentó. Correcto, ¿verdad? Así es que vamos con ese tamal. Vamos, procedemos. Vamos para allá. Magali, el tamal XXXL. ¿Cuál es el precio de ese tamal pedido? 70 soles. 70 soles. Con las carnes de su elección, me comento. Con las carnes de su elección. Perfecto. A ver, procedemos a abrirlo. Necesitamos probar ese tamal. Vamos a meter el chaira. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo se demora en preparar un tamal así? En tiempo de cocción, es un poco más que un tamal normal. Por el tamaño. Ya. Este le damos entre 3 horas y media a 4, más o menos. Wow, wow. Y en ollas especiales, porque tienen que ser unas ollas muy grandes. Ah, claro. Para que pueda ingresar también. Sí, que cubra todo. ¿Y cómo se te ocurrió, Magali, hacer un tamal así tan grande, extremo? Sí, tamales festivos. Le pusimos porque para Navidad, decíamos, siempre la gente pone sus pavos, su chicharrón, ¿no? Claro. ¿Y por qué no un tamal? ¿Por qué no un tamal? ¿Por qué no un tamal en la mesa? Ahí está. Me gusta, me gusta el tamal. En el momento que ya fue creado, wow. La gente lo ponía en el centro de la mesa y cada uno se servía, ¿no? Está haciendo todo un espectáculo, gente del poder. Todo un trámite en sí. Todo un trámite del poder abrir este tamal. ¡Mira! Miren todas las carnes que se ven ahí. Ah. Mira, Diosito, el tocino. Como puedes ver, la colita de chancho. Trozos de chicharrón, colita de cerdo. Así es que aquí tienen chicos. Las carnes que llevo el tamal. ¿Puede ser elección del cliente? Sí, sí. Tú me dice, Madaly, quiero un tamal de... Claro, si no, me gusta el chancho. De pollo. Pollo, carne, pollo. Todo lo que sabe, pato asado. Pato. Gallina. Pollo. Acá tenemos para rato. Entonces, desayuno, almuerzo, cena. Y para dos días todavía. Toda la semana, Madaly. Listo. Muchas gracias, Madaly. Muchas gracias, Madaly. Miren, gente. Tremenda locura de tamal. Es el tamaño de todo mi brazo. Un poquito más. Tremendo grosor. Tremendas carnes. Todo, Pablo. Madaly, muchas personas se están quedando asombradas con tremenda majestuosidad de tamal. Que huele también. Claro. Y como no lo vamos a acabar también, creo, Paulito. Hay que invitar un poquito a la gente. Por supuesto. El que pueda probarlas se desprueba la cosa. Claro. Sílita, vas a hacer y te astirvaste. Muchísimas gracias. Tú siempre innovando con estas cosas maravillosas. Y tan deliciosas. ¿Qué tal le conoces este tamal? Excelente. ¿Ciantezco o no? Sí. ¿Primera vez que lo ves este tamal? Primera vez. Me sorprende. Tiene que hacer su pedido. Para todas las familias. Está súper delicioso. Provecho. Se me va a caer esto. Mira, acá hay cocinito. Tiene aceituna por todos lados. Por acá la colita de chancho. Ahí está el tocino. Tiene chicharrón también. ¿Tu colita, Manuel? La colita de chancho. Miren, aquí está la colita de chancho. ¡Wow! Pablo, sigo sin salir de mi asombro por tanto tamal. Con a dos es una exageración. No, este es cuatro o seis por lo menos te he hecho. Mínimo. Mínimo. Con su pancito, cafecito pasado, su chicha como en este caso que estamos probando. Mínimo. 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 Vetele. Pulpite puro chanchito. Pruébale. Oh, suavecito, ah. Lo que normalmente te venden en un puesto ambulante que dijeron con una lámina de tamal. Acá tienes para sacar hamburguesas de tamal. Hamburguesas de tamal. Acá tienes para sacar tamal con pan en medio. Con pan. Doble todavía. Doble todavía. Una arroya la que te sacas de tamal. Ahí está la gente. Llegaron los panes. ¿Cómo sueles comer tu tamal este? O lo abro. Como sándwich. Clásico. Tamalito. Yo lo hago un poquito más informal creo yo. Más rústico. Más rústico. Más de casa. Lo parto así por la mitad. Tranquilo. Ahí está. Eso sí, en mi caso sinceramente me gusta comer sin mirar el pancito. A mí también. Para todo. Bueno, menos de la hamburguesa, que ya está lista y todo lo demás. Para mantener la línea, ¿no? Un poquito. ¿Un poquito? Y no le he hecho ni siquiera un rasguño le he hecho el tamal. Y ese llenó mi pan, güey. Mira, lo bueno es que puedes meterle un pan y ponerle varios tipos de carne. Está que le mete tocino, miren, menú. Miren, tocino, trozo de chicharrón, pura pulpita. Vamos a hacerle un bocado a ver. Échale. Esa cebollita está top, güey. Eso le da su toque de frescura, Manuel Ex. Ahí es. Ahí es. Buenazo. Lo vale, Manuel Ex. Para el yo y la madre, te prenderé a tu mamá. Domingo en la mañana. Un regalazo, eh. Mira, te saco un número y nada más. Así de sencillo. Seis personas y ponle exagerando siete. Siete personas que sacaban ese tamal. Setenta soles a pedido. Diez soles por persona. Y es un montón. Es un montón. Sale a recontra cuentos. Pareciera que no, pero mira el tamaño. Mira, trozos y trozos de tamal por todos lados. Ahorita por acá, relleno por acá. Estoy feliz, Manuel. Estoy feliz. Encantado. Por dos. Soy tamalero. Me encanta el tamal. Yo también. He probado presentaciones diferentes. No convencionales. No como el marino. Como el colita de chancho. Y ahora, tremendo tamal. Uno de los más grandes del país y todo lo demás. Muy bueno. Está muy bueno. Ah, Paula. Es un pará la idea, Paula. No solamente te basta con el tremendo tamal, sino que también te has pedido tu combinadito, eh. Me vieron con hambre, eh. Me sorprendía con carapulcra con sopa seca. El famoso mancha pecho, no se dieron mal. Así es. ¿Todos los días también tienes esto? Todos los fines de semana. Ah, fines de semana. O sea, si no te manchas el pecho no te ha gustado. Correcto. A ver, a ver. Sí. Mira esa textura, eh. Ajá. No es aguada ni nada, eh. Textura, textura. Solito, solito. Tiene su toque, ¿no? Está rico. Está bueno. La forma correcta de cómo se ve. Combinadito. Combinado, por supuesto. Todito para dentro. Súper cremoso. Cremoso. Esto es rico. Muy bueno. Mira, eh. Un pequeño trocito. Pequeño, eh. Pequeño es tremendo, eh. A ver, a ver tu boquita. No, eso no entra. Es mucho. Yo creo que sí te la puedes comer toda la mano. Calentito. Buena lección. Sí. Muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Oh, gente. No sé cómo voy a terminar este video, gente. Sinceramente. Creo que en tupper para llevar. Porque no vamos a poder acabar todo esto. Este combinado también está espectacular. Vamos a ver cómo resulta de todo esto. Seguimos. Mi gente. Estoy totalmente satisfecho, la verdad. Acá estoy con Magali. La encargada y responsable de realizar esta belleza de tamales. Me comentaba diferentes presentaciones. Precio desde los 10 soles en adelante. Dependiendo de la presentación en sí. Y el triple que se le solo ha pedido. Solo ha pedido. ¿Una semana de anticipación? Una semana de anticipación. Por lo menos. Ya están entrando los pedidos para el Día de la Madre. Ah, ahora que se viene el Día de la Madre. Pueden hacer todavía sus reservas y pedidos. Con las carnes de su elección, ¿verdad? Con las carnes de su elección. ¿Y el precio me comentaba? De 70 soles un tamal triple. Con todas las carnes si quieren. Sí. Ahí está. Perfecto. Acá les voy a dejar, gente, alguna referencia, direcciones y teléfonos también. Si de repente desean hacer su pedido. Que la verdad, déjame felicitarte. Me encantó tus tamales. Estaba muy buenazo. Tremenda vista. La colita de chancho es la primera vez que la he probado también. Muy agradable. Muy rico. Diferente. Algo distinto. ¿Y el de pulpa y cangrejo? ¿Qué te pareció? Un sabor marino diferente. Raro. Raro. Extraño. Pero sí. Estoy seguro que muchas personas que de repente se animan a darse una vuelta por acá por tu negocio. Les va a agradar. Es verdad. Probé un poquito también. Le piqué ahí a Pablo su plato de carapulcre con sopa seca. ¡Cremoso! Una locura esa carapulcre cremosito. ¡Qué rico! Me esmero. Me esmero en hacerles las cosas ricas porque esa es la idea. De que la gente lo pruebe y se encante. Claro que sí. ¿Y tu horario de atención? ¿Qué días ustedes tienen? Mira, yo llego desde las cinco y media de la mañana. O sábados, domingos y feriados. Ajá. La atención hasta las doce, doce y media de mediodía. Desde las cinco hasta las doce y media. Así. Pero recomendación que la gente venga temprano. Porque se acaba temprano. Sí, porque siempre se acaba antes de las doce. Son aproximadamente ¿qué hora? A las ocho de la mañana, ocho y media de la mañana en promedio. Sí. Y hay algunos tamales que ya no hay. Que ya no hay. Sí, estoy escuchando por ahí. Pido de tal, tal cosa, tal cosa. No hay. Ya se acabó. Así que ya saben, gente. Tempranito. Vengan, prueben sus tamales. Que están muy buenos. Y ahora para el día de la madre una buena ocasión. Claro. Ustedes pueden llamar al 980-916322. Y escríbanme al WhatsApp. Hagan sus reservas, hagan sus pedidos. Automáticamente se les responde. Deja de regalarle electrodomésticos a tu madre. Oye, malijo. Y ven, regálale un buffet. Un buffet de tamales que va a estar 10 de 10. Un regalo rico, excelente y muy nutritivo. Ahí está, gente. Listo, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Pablo, totalmente satisfecho. Más que satisfecho. Ya, no creo que almuerce, de verdad. O sea, ni bien salir de casa de frente a buscar los tamales. Los tamales clásicos, económicos. Y buscar los tamales de acá de la señora Magali. Que han estado... ¡Wow! Dios mío. No lo pudimos acabar, sinceramente. Lo estamos llevando para la casa. Imposible. Para compartir con la familia también. Así que ya saben. Pueden realizar sus pedidos. Una semana de anticipación. Una semana de anticipación, gente. Así que esta es plena avenida Tarapacá. Vi un poquito de confusión ahí. Porque tiene otro nombre esta avenida. Tarapacá, mendigo. Tarapacá. Sí, tiene un nombre un poquito diferente hoy en día. Pero igual te dejo la dirección acá abajo. Junto al Banco de la Nación. Ahí está. Banco de la Nación. Ahí está. Al costadito nada más. Ahí está el carro de Magali. Igual las referencias exactas y todo lo demás les voy a dejar en la descripción de este video. Pablo, mi hermano. ¿Cómo te puede seguir la gente en redes? En Instagram como Cheterman P. Cheterman. Ah, esta gente. En mi caso, no se olviden de seguirme en todas las redes. Te voy a dejar por este lado. Ahí está. Suscríbete al canal. Es muy importante, mi amigo. Aquí abajo del video hay un botón rojo que dice suscribirse. Dale click. Y eso es todo. Con eso me estás apoyando muchísimo. Muchas gracias, gente. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.